Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Bookomers. Vamos a echar un vistazo a esas analíticas y a esas estadísticas que nos mete Bookomers. Esta es una web de ejemplo, ya sabéis que estamos haciendo aquí un curso, así que no tenemos muchos pedidos reales. Pero, bueno, pues vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos aquí dentro de análisis, ¿vale? Así que lo primero que tenemos aquí es un rendimiento, pues así, para ver de forma general, pues qué es lo que hemos vendido en total. Tenemos una serie de gráficos que están bastante chulos y, como veis, siempre hace como una comparativa con el año anterior, ¿de acuerdo? Siempre está esta comparativa. Podemos cambiar eso aquí, ¿de acuerdo? Por un lado, esta fecha, este rango de fechas nos permite elegir qué es el elemento que queremos ver como elemento estadístico. Es decir, por ejemplo, pues el último mes. Imaginaos que ponemos el último mes y después, ¿con qué lo queremos comparar? Bueno, pues podemos comparar el último mes, pues con el del año anterior o con el de un periodo anterior que nosotros personalicemos, etc. ¿Vale? Así que podemos jugar con eso. Le damos a actualizar y al actualizar, pues realmente no vemos nada porque no tenemos ningún pedido del mes anterior. Con lo cual, vamos a poner simplemente un periodo, por ejemplo, personalizado, que sea, pues, lo que llevamos de abril, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a actualizar y así, pues tenemos, aunque sean los pocos pedidos que tenemos, pues los tenemos aquí. Después, el tema de gráficos, si queréis personalizarlo, tenéis aquí la opción, pues para verlo por día o por semana, ¿vale? Lo que más os interese, para cuando tengáis mucho volumen de ventas, pues es interesante verlos por semana, pues para ver mejor la evolución de la gráfica. E incluso aquí tenéis diferentes métodos para visualización de esta gráfica, por ejemplo, con barras, ¿vale? O con las líneas, ¿vale? Típicas y clásicas. Y para terminar, tenemos aquí productos favoritos, tenemos principales productos más vendidos, ¿vale? Y fijaos que todos estos bloques tienen tres puntitos aquí a la derecha que nos permiten quitar o añadir, digamos, campos a todos estos elementos. Por ejemplo, yo que sé, aquí puedo añadir, por ejemplo, pues yo que sé, descargas, por ejemplo, ¿vale? Y entonces puedo añadir este bloque de descargas de aquí que nos pondrá, pues, cuántas descargas ha habido de archivos descargables, ¿no? Ya hicimos una prueba con un archivo descargable, así que aquí tenemos, pues, una descarga que tenemos en nuestra tienda online. Con lo cual, esto, este panel, este dashboard, podemos personalizarlo aquí con lo que más nos interese, ¿vale? Incluso cambiar el título de la sección, mover bloques, bueno, es como el escritorio, ¿vale? Por así decirlo, donde vamos a ir recurrentemente. Ahora bien, también podemos acceder a datos estadísticos de forma más concreta, por ejemplo, acerca de los productos. Y entonces, digamos que se nos cambia un poco el layout y podríamos ver aquí todos nuestros productos con una serie de referencias, el volumen de venta, los pedidos, un montón de cosas. Podríamos hacer, al igual que antes, la comparación con otros periodos. Y, en concreto, cuando estamos en listados de este tipo, cuando veáis este tipo de tablas, vamos a poder también acceder a descargar todo esto en un archivo CSV. Un archivo CSV que podemos abrir con nuestro Excel y demás, con lo cual está bastante bien. Y, de nuevo, admite la personalización de estos campos. Pues, igual, no me interesa ver el SKU porque no me importa ni tampoco las variaciones, ¿vale? Pues, entonces, no hace falta que lo pongamos aquí, ¿veis? Entonces, bueno, podemos también personalizar esto y, cuando tengamos miles y miles de productos, también podemos buscar aquí por producto, ¿de acuerdo? De hecho, si pincháis en un producto, a lo que os lleva es a la ficha de ese producto, de las ventas de ese producto. Es decir, no te lleva a la ficha de ese producto, sino que filtra todos los datos para ese producto concreto, ¿vale? Y, bueno, el funcionamiento es parecido, estemos donde estemos, en cualquier parte de estas estadísticas. Tenemos acceso a ver ingresos, pues, donde aquí la importancia, pues, está sobre todo en las fechas, devoluciones. Ya veis este tipo de información. Tenemos información acerca de los pedidos, acerca de las variaciones. Fijaos, desde aquí podríamos ver, por ejemplo, de las variaciones de nuestra camiseta, pues, cuál es la variación que más se ha vendido. Es que no tengo datos, pero aquí, por ejemplo, pondría, por ejemplo, la camiseta, la M, el color negro, pues, tantas ventas. La amarilla en talla XL, tantas ventas. Y podemos tener datos acerca de cuáles son las variaciones, por ejemplo, que más compran nuestros clientes, ¿no? Algo bastante interesante. Lo mismo, podemos acceder a categorías, pues, cuáles son las categorías de nuestra tienda que más venden. Al final, todos estos datos tienen que servir para algo, para nosotros, nos tienen que decir algo relevante. Y, evidentemente, tenemos que utilizarlos a nuestro favor. Si vemos que hay una categoría que no se vende, o que nadie entra, tendremos que investigar por qué. Y puede ser por varios motivos. O bien porque no es accesible, es decir, o no está bien posicionada en Google, o la gente no hace clic desde el menú, o no le interesa. ¿De acuerdo? Entonces, en función de lo que averigüemos, pues, con todos estos datos, pues, bueno, pues, podemos hacer cambios en nuestra página web, o poner ofertas, o quitar esa categoría porque no nos sale rentable, etcétera, etcétera. También tenemos análisis acerca de los cupones. Estuvimos haciendo una lección acerca de cómo se crean los cupones. No lo llegamos a utilizar en una compra, pero aquí, pues, vendría, ¿no? Pues, qué cupones se han utilizado y en qué tipo de pedidos, etcétera, etcétera. Tenemos un resumen también de impuestos, también, muy interesante, sobre todo si estamos manejando varios tipos de impuestos. Como veis aquí, pues, tenemos de las pocas ventas que hemos realizado nosotros, esas tres ventas de ejemplo, pues, tenemos aquí, pues, que impuestos se han realizado. Todo esto, como os digo, todas estas tablas se pueden descargar en formato CSV. Aquí tendríamos un muy buen resumen acerca de inventario. Esto es muy importante. Si estáis gestionando el inventario vosotros mismos o tenéis un empleado, por ejemplo, que esté vigilando el tema del inventario, pues, esta de aquí será su zona habitual. Porque desde aquí, pues, vamos a tener un resumen, un muy buen resumen de cuáles tenemos existencias, de cuáles no podemos ordenarlas, por supuesto. Pues, quiero ver solamente de las que no quedan y entonces me las ordenaría por aquí o podemos ver directamente, podemos filtrar directamente desde aquí. Y quiero ver, por ejemplo, cuáles quedan pocas existencias directamente, ¿no? Y entonces desde aquí nos saldrá un listado de los productos. Mira, pues, camiseta Digital Art en amarillo nos quedan pocas porque tenemos aquí en el inventario tres. Y así, pues, podríamos obtener información, pues, interesante a la hora de gestionar el inventario. Y aquí en los ajustes generales, que serían una serie de ajustes que tenemos, pues, para todo este sistema de análisis, pues, podemos hacer ciertas cosas, lo que es a todo el sistema, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, pues, que para esta analítica, pues, no cuenten los pendientes de pago ni, por ejemplo, los en espera o los cancelados o los fallidos, ¿no? Pues, para contar los buenos, ¿no? Los pedidos buenos, los que realmente nos han hecho y demás, ¿vale? Tenemos aquí los estados que requieren una acción por tu parte, pues, para que te avise y demás. Pues, por ejemplo, el estado procesando requiere tu acción para que lo completes. El estado de espera requiere tu acción para que lo pases a procesando. Pendiente de pago no requiere ninguna acción porque lo que falta es que pague él por su cuenta, aunque lo podrías marcar de esta manera para que también te avise y así, pues, tú contactar con el cliente por si tiene algún problema o lo que sea, ¿vale? Luego tendríamos los rangos de fechas por defecto, es decir, cómo quieres ver las cosas por defecto. Si normalmente siempre estás viendo las cosas a una semana vista, pues, lo dejas puesto desde hace una semana y así, pues, directamente, cada vez que entres a un panel de estos, no tendrás que cambiarlo tú a mano, sino que por defecto ya vendría puesto así. Tendríamos incluso la posibilidad de importar datos históricos, ¿vale? De otras fechas. Así que, bueno, esto tampoco sería muy relevante. Vamos a guardar los ajustes y, realmente, esto es toda la parte de análisis. Aquí la importancia no es tanto cómo funciona la herramienta, que ya estáis viendo que es súper sencillo, o sea, poco más os puedo decir en esta lección, sino que aquí lo importante ya serían cuestiones de marketing. Es decir, lo que tenéis que intentar es tener siempre información con la que hacer algo en vuestro negocio. Es decir, que cada uno de los datos que vosotros vayáis sacando de esta información, pues, que os permita hacer cosas después, ¿no? Que os permita tomar decisiones acerca de vuestro negocio. Pero, evidentemente, pues, es muy importante tener estas estadísticas aquí. Y nada más, aquí os dejo con este panel de análisis para que echéis un vistazo, pues, en vuestra tienda online. Sobre todo, pues, cuando tengáis mucho volumen de ventas, ahí tendréis mucha más información con la que jugar y será bastante interesante. Nada más, un saludito. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!